Rade, rade, cómo les va la vida. Aquí estamos nuevamente haciendo el momentáneo labor de pasar este conocimiento que la suprema personalidad de Dios me dio. Y me encontré con un escrito interesante como para hacer un análisis de las sociedades en las cuales vivimos. ¿Quién crea que es un lugar geográfico el que está siendo parte de la programación de la élite? No, no se crean que porque vivo acá o vivo allá, cuando viajás te das cuenta que es acá, allá, más allá, más acá, más en todos lados. Es la misma historia. ¿Por qué? Porque hay una programación mundial que establece estos patrones de conducta. Pero vamos a ver qué dice lo que me encontré. En las sociedades fallidas hay miles de tontos por cada mente exitosa. Yo diría que muchísimos más que miles porque lo que yo considero éxito tendría mucho que ver con la trascendencia del plano material. Y claro, la mayoría de las personas consideran éxito conquistar materia. Y mil palabras torpes por cada palabra consciente. Mismo patrón de análisis el anterior sobre lo que es una palabra consciente. Pero bueno, la mayoría siempre sigue siendo tonta y constantemente domina lo racional. Y sí, si tienen esa tremenda maquinaria de bombardeo constante para que la estupidez sea propagada de manera exorbitante, es obvio que va a dominar sobre lo lógico, el sentido común, lo racional, lo que tenga coherencia finalmente. ¿Por qué? Porque hay todo un programa atrás de esto para que esto funcione de esa manera. No es que están cometiendo errores. Despiértense. La gente no comete errores cuando los cometió varias veces seguidas. No están cometiendo errores sino que lo están haciendo a la perfección. Porque el error es el proyecto, es el programa, es la agenda que tienen para que esta sociedad sea una sociedad fallida. Continuemos. Si ves temas triviales al frente de las discusiones en una sociedad y personas triviales ocupan un lugar central, entonces estás hablando de una sociedad muy fallida. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, ¿no? En todos lados te das cuenta que las personas representan un papel, representan una circunstancia y están siendo patrocinadas para seguir actuando de esa manera. Es muy raro encontrar a personas que sean ellos mismos en todas las circunstancias de su existencia. ¿Por qué? Porque no pueden sobrevivir debido a que la autenticidad solo es alimento de los sabios. Y sabios brillan por su ausencia porque hoy en día necesitan subsistir. ¿Y cómo van a subsistir si no se prostituyen? Es una tristeza gigantesca, pero hoy en día la sabiduría brilla por su ausencia y no cotiza en bolsa. Todo lo contrario. Es un hecho que la estupidez sí que cotiza, ¿no? Por ejemplo, millones de personas bailan y repiten canciones y palabras sin sentido. ¡Vaya! ¡Uf! Y las personas que escribieron las canciones se vuelven famosas, conocidas y amadas. Incluso, es más, yo diría que incluso ni siquiera escribieron las canciones, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Incluso las personas tienen su propia opinión sobre cuestiones de la sociedad y la vida. Imagínense, personas que se han prostituido a tal nivel. Primero y principal, no sé hasta qué punto se han prostituido porque en realidad ni siquiera saben quién son. Pero aceptaron ser completamente utilizados por un sistema para desestabilizar la cultura, degradarla lo máximo posible. Establecer justamente patrones de conducta que nos distancien de nuestra esencia. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente con fama y mucho poder adquisitivo dan su opinión. Y los seguidores, que son millones, aceptan la opinión porque esa persona se transformó en un influencer. Imagínense, una persona con un escasio, muy escaso acopio de sabiduría y de conocimiento sobre el alma, sobre lo que es la filosofía, sobre la existencia en sí, desde un punto de vista analítico profundo, tiene una opinión. Y esa opinión es escuchada por masas. Y las masas comparten su opinión. Mamma mía, exponencialmente incrementamos la vigencia de la sociedad fallida. Eso es lo que está haciendo el ser humano hoy en día. Y bien patrocinado, ¿no? En cuanto a escritores y autores sabios, nadie los conoce y nadie les da valor ni peso. Imagínense un canal como el mío, como tantos otros. No es que soy el único, hay miles de personas que tienen algo en la cabeza y están exponiéndolo. Si esos canales tuvieran 20, 30, 40 millones de seguidores, el mundo sería muy diferente. Pero no. Tienen que seguir a la gente que hace estupideces o un bailecito estúpido en una pantalla. Es impresionante. En cuanto a la mayoría de la gente le gusta el odio, la mezquindad y el entumecimiento. Cuanto más entumecido quede el cerebro de las personas y menos tengan que pensar y más fácil se la hagan, mejor todavía. Así que sí, la alimentación para el cerebro entumecido es el entumecimiento constante de su capacidad de pensar mejor todavía. Que la mente se transforme en un esclavo de todo lo que le instruyen. Eso no es sano, no le conviene a nadie, ni a los entumecidos, ni a los que se distancian de los entumecidos, ni siquiera a los líderes. Porque ellos viven la ilusión de creer, controlar momentáneamente lo que está sucediendo alrededor de este momentáneo circo que vivimos en Kali Yuga. Pero ellos están acumulando toneladas de karma y la ley del karma no se evita con más karma. La ley del karma se evita cuando uno trasciende el karma y la única forma de trascender el karma es hacer de tu vida una ofrenda constante a lo divino. Ahí es donde está el secreto. Pero claro, cuando hay tanto poder, la ceguera es casi completa, ¿no es cierto? Alguien que nos droga para hacernos perder la cabeza y alguien que nos hace reír con tonterías. Es mejor que alguien que nos despierta a la realidad y nos lastima con la verdad. Pero ¿por qué lastima? Es porque tenés los ojos cerrados y están tan pegados acá que para poder abrirlos hay que pasar una gilet de un cuchillo para abrirlos. Y como uno ve, de repente todo brilla, porque la verdad brilla. Y es muy fácil comprender cómo estamos siendo sodomizados. Es muy fácil de comprender la programación, pero es doloroso abrir los ojos. Y ahí es donde se encuentra el problema. El abrir los ojos es algo que la gente no quiere, le da miedo. Y a la vez, y a la vez, terminan odiando al que los hace sufrir abriendo los ojos. Entonces eso es algo que a los que están completamente condicionados no les gusta porque sufren. Sufrimiento pequeño, porque después de abrir los ojos no hay forma de volver atrás. Te das cuenta y empezás a ser el maestro del Matrix, empezás a ver los numeritos y cómo funciona todo. Y a los que construyen las mentiras constantes para tener programada la sociedad y mantener una sociedad completamente fallida, también no les gusta para nada. Porque cada persona que tú despiertas o cada persona que se dedica a pensar es un cliente menos, es una batería menos y el sistema peligra. Porque cuando una persona empieza a despertar, empieza a tener percepciones de la realidad desde el plano de la conciencia, desde el plano del alma. Y cuando empezás a tomar conciencia de todo eso, se exponencializa tu despertar y naturalmente vas a querer despertar a otros. ¿Por qué? Porque es una actitud natural que tiene el alma, incluso la mente tiene esa misma actitud. En un estado condicionado, cuando tú estás disfrutando de, como decía lo último, de una droga, de algo que te programa y te hace distanciar de tu realidad espiritual, vos momentáneamente está bien hecho el truco, ¿no? Porque disfrutás de esa sensación de la droga y querés compartirla con otra persona. Es el mismo patrón. Cuando ves la verdad, querés compartirla. Cuando estás en la ilusión, querés compartirla. El punto es compartir, porque la naturaleza del alma es compartir, no competir. Entonces, como la naturaleza del alma es compartir, lo que hicieron estos seres es alterar la información que compartimos. Entonces, la mayoría comparte lo que les genera un placer momentáneo y ese placer radica en la mente. La mente tiene el trabajo de sentir, pensar y desear. Entonces, cuando la mente se considera que es el individuo, va a compartir lo que ella está disfrutando. Y el alma no tiene nada que ver con ese disfrute, porque el disfrute del alma es eterno. Es la conciencia de que somos seres eternos, plenos de conocimiento y alegría, felicidad. Cuando nosotros estamos en la plataforma mental, todo es finito, pero ese placer momentáneo que constantemente necesita una dosis más, nos hace creer que somos el individuo, porque es donde procesamos la información, en la mente. Y entonces sucede lo habitual. Aparentamos una identidad mental y no estamos siendo el alma. Entonces, al distanciarnos de nuestra realidad como almas, estamos siendo parte de una sociedad fallida. Una sociedad que nos distancia diametralmente de la esencia divina. Y lo más cómico también es que las personas que están en el trabajo de descubrir su realidad como almas, en el proceso evolutivo, como están deambulando sobre el ego falso en una transición del despertar, no son capaces de unirse a las personas que son sabias porque tienen miedo a que ante tanta sabiduría se puedan ser descubiertos como principiantes. Y eso al principiante sabio no le gusta porque todavía tiene vestigios de su ego falso que creía que tenía que representar un papel y ahora cree que tiene que representar un papel, solo que ahora el papel es el sabio, el ego del terapeuta, le llamo yo. El ego del que cree que sabe todo y no se da cuenta que puede aprender constantemente. Es parte del programa de la sociedad fallida. Para quien quiera conocer un poquito más del tema, no duden en contactarme y seguro que podemos hacer algún tipo de sesión, interacción, charla que pueda ayudar a mejorar tu calidad de vida. Todos estamos aprendiendo y es parte del proceso. Así que te pido que te suscribas, déjale un me gusta, deja un comentario a ver qué opinas de todo esto y nos vemos pronto en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!